Vamos a recibir con un gran aplauso a Sonia Laporta y Victoria Arriechi. Éxito chicas, que comienza el duelo. Con todas mis virtudes y defectos, ya lo sé. Amo mi soledad, no me tengo entregado. Me siento realizada y feliz, tal como soy. Soy así como soy. Con forma que actúe, soy feliz. Como soy y no voy a cambiar. Yo soy un hombre y deja mi corazón. Yo soy un hombre que se me va a adorar. Oye una canción o algún poema de amor. Soñé con el silencio de mi alma. Yo soy un hombre que se me va a adorar. Yo soy un hombre que se me va a adorar. Yo soy un hombre que se me va a adorar. Soy un hombre que se me va a adorar. Yo soy un hombre que se me va a adorar. Llegué el nombre de tu gato, un sordo que dé de tanto pataleo, me marcho en paz, pasa de lloriqueo. Y yo me voy, adiós, me fui y no me importa, nada me detiene aquí, la vida es corta. En avión, por tren, por mar, lo que sea, estoy feliz de haber perdido la pelea, tú te quedas con mi firma en la libreta, yo me llevo el corazón en la maleta. Llegué el nombre de tu gato, un sordo que dé de tanto pataleo, me marcho en paz, pasa de lloriqueo. Y yo me voy, adiós, me fui y no me importa, nada me detiene aquí, la vida es corta. En avión, por tren, por mar, lo que sea, estoy feliz de haber perdido la pelea, tú te quedas con mi firma en la libreta, Y yo me llevo el corazón en la maleta. No, 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 no. Te quedas con mi firma en la libreta, y yo me llevo el corazón en la maleta. Bravísimo, el aplauso nuevamente para Sonia y Victoria